Y agradezco mucho a Humberto Guerrero, Coordinador de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que acepte platicar unos minutos con nosotros para la audiencia de la octava. Bienvenido, muchas gracias Humberto, gracias por aceptar platicar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Oye Humberto, pues ¿qué nos dice lo que acaba de dar a conocer los integrantes del GIEI? Porque pareciera ser si uno observa en medios de comunicación tradicionales que lo que dijeron los expertos investigadores del GIEI pareciera desvirtúa por completo lo que está haciendo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Sobrador. ¿Es tan así? Mira, yo creo que lo que pone de relieve la información que da a conocer hoy el GIEI, sí es muy grave, pero creo que también fueron muy claros en decir que no les coloca, digamos, en el mismo sitio de un gobierno como el de Peña Nieto, ¿no? Y de la llamada construcción de la verdad histórica. Pero sí es muy grave lo que sucedió porque hay una similitud, hay cierta similitud en un punto que no es menor, y es que se privilegiaron los tiempos políticos sobre los tiempos de las necesidades de las víctimas y de la verdad. Es decir, todo, digamos, el embrollo que se ha visto en los últimos días, en el último, en las últimas semanas, se debe a que hubo un apresuramiento en tratar de darle una salida, un encauzamiento al caso, en tratar de dar una explicación, ¿no? Que no coincidía con, digamos, los tiempos de una investigación que se rigiera, digamos, por principios técnicos y que permitiera corroborar la información. Y sí, también fue muy irresponsable el haber apresurado esta salida, porque hay que recordar que el contenido de los chats que hoy se invalidaron no era poca cosa. No solamente era un contenido, digamos, que hablaba de un escenario trágico, de lo que habría ocurrido con los muchachos, eran mensajes también muy crueles, muy dolorosos para las familias, y fue muy irresponsable que se les sometiera a esa información sin que la misma estuviera verificada, ¿no? Entonces, lo que se espera ahorita es que el gobierno, la administración Andrés Manuel López Obrador, pues pueda reencauzar, y punto número uno, que deje de privilegiar, digamos, las decisiones con base en criterios eminentemente políticos, que se deje que la investigación tome su propio ritmo, sus propios tiempos para cumplir con criterios de suficiencia técnica y de confiabilidad, y creo que también el GIEI hace un llamado muy claro a que se reenfoque la estrategia en el sentido de que el GIEI, en cierta forma, lo que nos está diciendo, hey, las verdaderas pistas confiables, sustentadas, para poder solucionar el caso y hacer justicia, están en la investigación que ya estaba haciendo Omar Gómez Trejo, y no necesariamente en el informe que presentó la presidencia de la COVA. Y por lo tanto, la pregunta tendría que ser entonces, estos chats invalidados, de acuerdo con lo que da a conocer el GIEI, ¿cómo inciden en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República? ¿Inciden o afectan negativamente para que se le dé justicia a los familiares y a las víctimas? ¿O simple y sencillamente es un asunto que queda de lado, se vuelve a rehacer y no pasa nada? No incide negativamente, pero justo lo que decía, el llamado es a no distraernos en información que no tiene sustento y regresemos a las líneas y los caminos que trazaba la investigación de Omar Gómez Trejo. Eso va a ser lo relevante. Ahora, claro, sí tiene un impacto en términos de la confianza de las familias hacia la actuación del gobierno, porque esto había sido un proceso donde se había venido caminando de la mano, tejiendo muy fino el manejo de la información, y de pronto lo que sucede a partir de la preparación y presentación del informe de la cobaja, es que el gobierno parece tomar una senda paralela, paralela a las víctimas, paralela al GIEI, y eso sí representa, digamos, un golpe a la confianza que tendrán que reconstruir. ¿Cómo lo pueden reconstruir? Retomando la investigación de Omar Gómez Trejo y dándole condiciones al mecanismo de transición que anunció el GIEI, este mecanismo integrado, por Carlos Baristán y Ángel Agüitrago, ¿no? Dándoles condiciones para trabajar, entregarles la información que está pendiente de entregarse, dándoles acceso pleno a toda la información, y que de ahora en adelante las decisiones se tomen en conjunto y que no vuelva a ocurrir que unilateralmente el gobierno salga a presentar información o a dar explicaciones que no están verificadas. Perfecto, Humberto. Entonces, lo único que restaría es esperar a que se continúen con las investigaciones para que entonces podamos escuchar a los padres, a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y en ese sentido, pues, saber si mantienen su confianza en estas investigaciones por parte de este gobierno, porque por lo pronto, entiendo, no han dicho nada al respecto, ¿verdad? Ni los padres ni los familiares, están analizando el asunto. Están analizándolo y ya en su momento darán su palabra. Perfecto. Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de Fundar, muchas gracias por estos minutos para la audiencia de la octava. De nada, muchísimas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, muy amable. En Michoacán, por lo menos cinco automotores de distintas empresas fueron Pero...